Bienvenidos a este espacio informativo, hoy día 3 de noviembre del año 2022, día 307, y faltan solamente 58 días para que acabe este año, así es que avanzan los días, avanzan los meses, y bueno, seguimos aquí informándole, le comento en cuanto a Guardia Nacional lo que da a conocer y lo que informan, que durante recorridos de patrullaje nocturno en Toloyucan, Estado de México, la Guardia Nacional localizó una camioneta en la cual se ocultaban varios contenedores empleados para traslado del posible combustible obtenido de forma ilegal, esto, la lucha que hace Guardia Nacional contra el huachicoleo, que se esté robando combustible en diferentes estados de México, donde pasan ductos o hay distribución de combustibles, otra nota que da a conocer Guardia Nacional, que señala que en coordinación con las aduanas México detuvieron en el puente fronterizo de San Luis, Río Colorado, Sonora, una persona que pretendía ingresar al país con más de 7 millones de pesos en cheques, sin la documentación que acreditara su legal posesión y traslado esto en las revisiones que hacen en vehículos tanto que entre, entran o salen del país, para que vea usted la importancia de la vigilancia y revisión de los puentes fronterizos. Otro tema que da a conocer Guardia Nacional, que para evitar inhibir el trasiego y comercio ilegal de combustibles, la Guardia Nacional realiza de manera permanente operativos de revisión en carreteras de México a los vehículos o pipas para detectar si alguno tiene todos los documentos en regla y en caso de no tenerlos, que comprueben dónde compraron el combustible, todo esto para evitar el robo de hidrocarburos en el país. Esto da a conocer Guardia Nacional. Se dio a conocer el día de ayer que cayó una avioneta dedicada a fumigación de cultivos en Tomatlan, Jalisco. Esto lo da a conocer Protección Civil Jalisco. Se señala que en este percance resultó lesionado el piloto con heridas regulares. Fue atendido por paramédicos de ese municipio y lo llevaron a un hospital cercano. Se señala que tuvo una falla mecánica este miércoles y cayó en una parcela de un rancho cercano a Tomatlan, a escasos 50 metros de un establo, donde no hubo lesionados ni nada por el estilo. Bueno, solamente la avioneta se cayó y el conductor o el piloto de este vehículo sufrió lesiones regulares. Lo mismo, la violencia escolar y el ciberbullying afectan a niñas, niños y adolescentes a nivel mundial. Por esta razón estableció el Día Internacional contra la Violencia y Acoso Escolar. En México, el 20.2% de las mujeres experimentaron violencia en el ámbito escolar. En datos del INEGI es lo que se da a conocer para que vaya dándose en cuenta este tema para que vea cómo el acoso escolar sigue. Por eso el Día Internacional contra la Violencia y Acoso Escolar se celebra un 3 de noviembre. Más bien se recuerda, digamos, de la manera más adecuada y por eso tanto la Secretaría de Educación Pública Federal como Estatal pusieron énfasis en este día en la conmemoración para sensibilizar a las personas en el mundo sobre violencia en línea y ciberacoso, sus consecuencias y necesidad de ponerles un fin, así como el bullying en escuelas. Así que hacen un llamado a alumnos, padres de familia, autoridades educativas, miembros de la comunidad y diversos sectores para atender esta problemática. Así que hay que seguir luchando en contra del acoso escolar y la violencia en las escuelas, incluido el ciberacoso. Por eso cada primer jueves de noviembre de cada año es este día que afecta a la población infantil en todo el mundo. Es un problema que tiene que quitarse porque puede provocar secuelas psicológicas graves. ¿Y qué es el acoso escolar? Es una buena pregunta. Es un hostigamiento permanente de una o más personas hacia un estudiante donde por lo general se producen agresiones verbales y físicas sin haber una causa aparente para que ocurran estos hechos. El maltrato escolar ha ido en aumento en los últimos años y niños y jóvenes son víctimas de esta situación, por lo cual si no se detecta tiempo puede tener consecuencias muy lamentables que puede llevar hasta poner en riesgo la vida de los estudiantes. Y aunque parecieran términos diferentes, acoso escolar y ciberacoso están pues ya ahorita ligados y la diferencia solamente es que se hace uno de manera directa, otro en redes sociales o por computadoras. Ahí está, es la gran diferencia, pero es una afectación para estudiantes grave, muy grave puede ser esto, porque puede llevar a un estudiante, un joven a que se suicide. Ha habido casos, ha habido casos en México y el mundo de esto. ¿Y el qué se ocupa? Pues una educación en valores como la autoestima, la voluntad, la sinceridad, la empatía y la amistad. Eso depende de las escuelas, de los padres de familia y pues todo eso. Lo mismo se señala que por lo general niños y jóvenes que sufren violencia en sus hogares modelan esos comportamientos cuando van a las escuelas. Luego están pues la televisión, el internet o el cine que transmite mensajes negativos y los jóvenes toman también para poder estar dañando a otros estudiantes. Así que la UNESCO da a conocer que uno de cada tres estudiantes es víctima de acoso escolar por parte de sus compañeros en los centros donde imparten educación y es alarmante todo esto, así como el ciberacoso que sigue en incremento a nivel mundial y poco se hace para que se eviten todo eso. Así que ciberacoso o bullying o como se le quiera llamar puede llevar a que niñas o niños atenten contra su vida. Hay que evitarlo, hay que terminar con esto. Un problema que afecta a la sociedad en general. Lo mismo, en Cámara de Diputados están impulsando reforma para brindar protección policiaca a mujeres víctimas de violencia. Esto en caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata. Están pidiendo que en ese caso se dé protección policiaca a mujeres víctimas de violencia. Un caso grave en México es la violencia contra mujeres que continúa un aumento y poco se protege. Así que van a adicionar el artículo 28 de la ley donde plantea que en caso de que las órdenes de protección no se puedan otorgar de manera inmediata, será obligación de la autoridad ante la que hayan acudido las mujeres proceder a su resguardo y protección inmediata mediante asignación de protección policiaca de manera preferente dentro de las mismas instalaciones en las que se actúa hasta en tanto se emitan órdenes de protección que correspondan para evitar que llegue más violencia, feminicidios y ese tipo de cosas. Así que lo más importante es proteger a las mujeres y más cuando denuncian violencia un problema que no tiene solución en México. Y hay muchos casos en que las mujeres son víctimas de agresiones mortales luego de haber acudido a reclamar protección cautelar al gobierno, al estado y han sido beneficiadas con medidas de protección que no son adecuadamente implementadas ni supervisadas. Simplemente dicen vamos a darte protección, pero nunca llega esa protección. Las mujeres siguen sufriendo de esa violencia que les cuesta hasta la vida de la importancia de que estén protegidas. Entregó el gobernador de Jalisco proyecto de presupuesto para 2023. Se señala que no hay nuevos impuestos, aunque en este paquete de presupuesto de ingresos y ley de ingresos para 2023 tiene un incremento de recursos federales de 12%. Da a conocer Enrique Alfaro que no habrá impuestos para Jalisco nuevos, aunque sí incrementos acordes a la inflación a la Secretaría de Hacienda Pública de Jalisco. Y se señala que el paquete de Jalisco contempla una recaudación 16% mayor comparado al 2022. En cuanto a ingresos, ingresos al refrendo vehicular se quiere incrementar 23 pesos de pasar de 711 a 734 pesos. En caso de motocicletas de 285 a 314, la licencia de manejo incrementa, será de 817 pesos para automovilista, 922 para chofer y motociclista 470 pesos. En cuanto a aportación voluntaria para Cruz Roja y Hogar Cabañas, será para Hogar Cabañas 29 pesos y 34 pesos para Cruz Roja. La verificación vehicular está en 500 pesos y 550 es otro de los pesos que se dan para lo que son la verificación. En cuanto al tema de derechos humanos, incrementó 16% para enfrentar el cambio climático, esta agenda incrementó 67%, combate a la corrupción e impunidad se incrementó 20%, para proyectos de mujeres libres de violencia 26%, Secretaría de Cultura tuvo un incremento en 36%, bueno lo que se están pidiendo, todavía falta que lo aprueben los diputados locales, desarrollo económico 34%, apoyo al campo 24%, en política ambiental 18%, el programa de educación superior de Jalisco tiene lineamientos para incrementar también recursos para UDG serán 889 millones de pesos adicionales a lo que recibió en 2022, lo que es un incremento de 7.6% según se dio a conocer, el 48% lo entrega el Estado, 52% la Federación, así que van a ser 519 millones de origen estatal y 370 de recursos federales. a presentar este paquete económico, se destacó inversiones en salud, inversión pública, participaciones y aportaciones a municipios y su apuesta principal, la línea 4 del tren ligero que va hacia Tlajomulco, una promesa, una promesa que tiene el gobernador y que quiere concluir antes que termine su gestión, con lo cual daría servicio a una gran zona de personas que viven en Guadalajara, Tlajomulco, que tiene personas que van constantemente hacia Guadalajara, Tlaquepaque, Otonalá o Suapopan en el tema de estar yendo a trabajar o cualquier otro servicio. Se señala que no habrá más deuda en lo que resta de la gestión del gobierno del Estado, cuando menos falta 2023, 2024, veremos qué pasa con esto. Lo mismo, hoy está el Día Internacional de Reservas de la Biósfera, la UNESCO proclamó el 3 de noviembre como Día Internacional de las Reservas de la Biósfera, con la finalidad de destacar la importancia de estos espacios naturales en la conservación de ecosistemas y la biodiversidad, promoviendo la investigación, el desarrollo sostenible y la toma de decisiones sobre el cuidado del medio ambiente. La creación de este Día Internacional ha sido por iniciativa de la Comisión de Ciencias siendo aprobada en la Conferencia General de la UNESCO para que, bueno, cuidemos la biósfera y son espacios del planeta que poseen recursos naturales que representan la diversidad de hábitat, albergando una amplia variedad de ecosistemas y de biodiversidad, bosques tropicales, húmedos, tundras, bosques templados, desiertos árticos, bosques boreales, bueno, todo eso son lo que se da por parte de la UNESCO. Y hoy una noticia internacional que veremos cómo afecta políticamente hablando. Fíjese, en la ONU exige a Estados Unidos fin de bloqueo a Cuba. Solamente dos países se opusieron a esta resolución. Estados Unidos fue uno de ellos, Israel fue el otro. Para poner fin a bloqueo estadounidense a Cuba. Y este llevamiento, no es nuevo, viene a ser, no sé, anualmente, desde hace 30 años. En esta ocasión tuvo 180 votos a favor, dos en contra, que fueron Estados Unidos-Israel y dos abstenciones, Brasil y Ucrania. Y hace un año había sido aprobado de nueva cuenta y no pasó nada. También señala que ese bloqueo no existe porque Cuba tiene, digamos, convenios comerciales con varios países en el mundo. Pero ahí está, políticamente veremos qué sigue pasando en ese tema. Y si algún día será ese aspecto que se quita el bloqueo y se tenga libre comercio con Cuba. Es un tema que está allí. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció que el bloqueo es un acto deliberado de guerra económica y que tiene un efecto similar al de una pandemia permanente. Así es lo que están pidiendo. Hasta el momento no ha habido nada. Y bueno, ahí está. Ese tema que esperemos que algún día se logre quitar ese bloqueo. Y sobre todo que Cuba tenga todo abierto para que se hagan comercios sin que le afecte y ya haya una democracia. Bueno, temas, temas importantes para que lo tomen en cuenta. Sigue ese detalle del bloqueo a Cuba y cómo va a estar dándose. Aunque año con año está pidiendo que termine el bloqueo, sigue sin tener efectos. Y agradecemos por ser parte de este espacio noticioso. Cuídese mucho. Recuerde, vacúnense contra la influenza. Se están aumentando la cantidad de casos, sobre todo en niños y personas mayores. Y recuerde que la mayor cantidad de personas que fallecen en México, según datos del Inegi, son personas mayores de 60 años. Están en riesgo en diciembre, debido, bueno, noviembre, diciembre, enero, febrero, debido a bajas temperaturas. Un punto importante es vacunarse contra la influenza. Reduciría con mucho cualquier riesgo. Y también los pequeños de 5 años hacia abajo. Cuídelos, protéjalos, porque están débiles sus pulmones. Hay que cuidarlos. Y cuídese, veremos qué pasa en torno al presupuesto de ingresos y egresos para Jalisco. Y si van a quedar los aumentos en refrendo y estos temas, bueno, ahí está la información. Gracias por su compañía, por su preferencia a este razón informativo de CNT. Gracias. Los saluda Basilio Gutiérrez. Hasta pronto.